Totalmente, Maxi. Y para remarcar algunas cuestiones respecto a la entrega de esta persona que vino acompañado de sus dos abogados y alrededor de las 10 y cuarto de la mañana se presentó aquí en la Agencia de Investigación Criminal. Esta persona había tenido, una vez realizado al menos este crimen, habría tenido una semana completamente normal, había continuado con su vida normal. De hecho, cuentan desde el Club Social Lux que el día viernes había estado presente en el velorio de un chiquito que jugaba la pelota en el club y que lamentablemente terminó falleciendo. Se hizo presente también en alguna de sus actividades que tenía como docente en el transcurrir de la semana posterior al crimen de Ivana Garcilaso. Y en el día de hoy, a las 10 y cuarto de la mañana, se entregó aquí en la Agencia de Investigación Criminal. Y según cuentan algunas fuentes policiales, continúa con la misma fisonomía porque se especulaba con la posibilidad de que esta persona de cabello largo se habría cortado el pelo. Bueno, según cuentan algunos policías aquí desde el Departamento de Investigación, está con la misma fisonomía y el mismo aspecto físico que se lo ve en la foto, lo cual eso hace presumir y descartar esta posibilidad de que la persona había al menos cambiado de aspecto físico. Es uno de los datos que remarcamos que termina, bueno, confirmando, entre otras cosas, la Agencia de Investigación Criminal que se encuentra aquí en calle La Madrid. Se entregó a las 10 y cuarto de la mañana, vino acompañado de sus dos abogados, se encuentra alojado en este momento aquí donde estamos trabajando en un salón a la espera de lo que será la audiencia imputativa que según cuentan desde Fiscalía va a ocurrir en el transcurrir de los próximos días. Se entregó por su propia voluntad y según detallan algunos cercanos al propio Ariel Cabrera, esta misma persona al verse expuesto en medios de comunicación, al exponer por supuesto también la Fiscalía y la contribución también por supuesto de la sociedad que replicó la imagen en diferentes lugares, esta persona temía por su seguridad, por eso tomó la decisión de entregarse en el día de hoy por la mañana y no hacerlo en el día de ayer como estaba al menos estipulado o tenía al menos la policía esa información. Resta por supuesto encontrar al otro prófugo, a Damián, que es profesor y que no se sabe nada de él y que en el día de ayer sufrió al menos en su vivienda saqueos allí en la zona de Pérez. Claro, sí, la verdad que todo lo que está pasando llama poderosamente la atención, no deja de sorprendernos que sean dos profesores, lo voy a sumar a Guille Sisman, un poco a esta lectura, a este análisis que estamos haciendo, no deja de llamarnos la atención que sean dos profes, las personas que agredieron a Ivana. Y puntualmente ahora vamos a escuchar lo que decía Social Lux, el presidente del club, que salió a desligarse, Guille, pero contando además que siguió su vida como si nada, que fue a dar clases, que estuvo presente en el club, eso sorprende, Guille, sobremanera. Es fuertemente impactante, lo decíamos ayer, a veces solamente con la palabra, con la gestualidad no alcanza, hay que ser consecuente con el accionar. Si bien, insisto con esto, en la Argentina rige la presunción de inocencia, hasta ahora tenemos una sospecha de la fiscalía, ahora hay una persona que se ha entregado, va a tener su derecho de defensa, no estamos en un régimen dictatorial, vamos a ver qué prueba tiene el fiscal Ávila. Hasta ahora lo que hemos visto es solamente el momento que estas personas se van corriendo. Probablemente el fiscal tenga elementos mucho más contundentes que no lo ha mostrado la prensa, porque es una estrategia procesal de mostrarlo en la audiencia imputativa. Guille lo dijo ayer, que todos los testimonios eran coincidentes, que no suele darse, a veces suele haber confusiones o dudas, acá es como que todo coincide en la ropa, la descripción física, todo. Claro, claro, pero desde luego que es mucho más impactante el hecho de su labor, el hecho de estar en contacto con los pibes, con las pibas, que es tan importante el tema de la transmisión de valores, cómo entra en contradicción con esa actitud violenta que hasta ahora le está imputando la fiscalía de manera preliminar. Es realmente muy chocante, muy impactante, porque muestra esta sociedad absolutamente rota, anémica, anómica, que no encuentra una regla y que encontramos este tipo de falta de ejemplaridad, lo que es su trabajo y lo que hace como hincha en el día a día. Guille Lucho, vamos a compartir lo que decían las autoridades de Social Lux, el club en donde trabajaba este profesor. Imagínense la revolución que hay en el club entre los dirigentes y los padres también, que se desayunaron con esta noticia. Y además algo que me parece cínico, porque no encuentro otra palabra, que es que siguió yendo a trabajar y cumpliendo su vida como si nada hubiera pasado después de, según supone la justicia, haber agredido a Ivana. Desde el club mostraron esta sorpresa, esta conmoción, por la noticia que se conoció y además se pusieron a disposición de la justicia. Mucha sorpresa, toda la comunidad de Social Lux está sorprendida, azorada por esta noticia, por esta supuesta vinculación, por este hecho tan lamentable que ha ocurrido el día del clásico. Y bueno, pidiendo justicia por Ivana, apoyando a la familia y el club está a disposición de cualquier cosa que necesiten. Coordinaba inferiores, así que estaba con chicos permanentemente y desde que yo estoy como presidente jamás tuvimos un hecho de violencia por parte de él, que incluso si hubiera pasado no estaría más en el club. Después del clásico, sinceramente, vino a hacer su jornada semanal sin ningún problema, no tuvimos jornada el fin de semana pasado porque tuvimos la lamentable pérdida de un chico que jugaba acá en el club, en inferiores, un chico de cesta, que incluso estuvo hoy presente en el velorio porque también lo conocía desde muy chico y se notaba compungido por la noticia porque eso también nos pegó muchísimo en el club. Y bueno, la última vez que vino al club fue el jueves porque ya el viernes falleció Nico y nosotros decidimos suspender las prácticas y todas las jornadas. Acá era, digamos, coordinador de inferiores y hasta ahí. Sí, nunca demostró un fanatismo especial acá dentro del club. En su casa o en su vida privada ya no lo sé. Bueno, ahí estaba, Lucho, la sorpresa que expresaban desde el Club Social Lux y además contando algunos detalles de cómo fueron los días siguientes al ataque del propio Cabrera. Que decías, Lucho, está ahí y están aguardando para ser trasladado a otro lugar. Exactamente, no confirman un traslado, sí está dispuesto aquí un patrullero y especulamos con la posibilidad de que lo terminen, por supuesto, trasladando lo que es la agencia de investigación criminal, fundamentalmente porque, bueno, más allá de que aquí se quedan algunos detenidos, uno entiende que por allí al quedar a disposición de la justicia pueden llegar a moverlo hacia otro destacamento policial. Quiero marcar algo respecto a la otra persona, por supuesto, que se encuentra prófugo y trazando un paralelismo. Esta persona había continuado, Ariel Cabrera, había continuado con su vida con completa normalidad, eso habla también de un cinismo total. Y en cambio, Damián Reinsenful, la otra persona, se encuentra prácticamente desaparecido. Cuentan en la escuela donde él generalmente trabajaba que habría presentado también un certificado de COVID y que después había aludido que tenía un padre enfermo en el exterior y que se tenía que ir y a partir de allí no se supo...